¿Qué tal amigos? Soy Gilberto González, bienvenidos a mi canal. Hoy seguimos de complacencias con otro tema de mi autoría titulado Lo que más quiero, tono original para el requinto Mi Mayor. Voy a hacerlo en memoria de nuestro compañero y amigo José Garzón quien sigue entre nosotros con su tiple y sus coros. Voy a hacerlo despacio como siempre para que podamos captarlo fácilmente. Mucha atención. Cuando salí de mi tierra dejé lo que yo más quiero Mi novia en un mar de llanto y este sollozo mis viejos Pero me traje mis guanas lo mismo que mis hombros Porque los dos me acompañan desde que estaba pequeño De solita mi novia y de solito mis viejos Pero los traigo en el alma y por ellos vivo y me muero Mi rojo quiero, mi novia y como quiero Mis viejos y como quiero Mi ruana lo mismo que mis hombros Me gusta ser de mi tierra, me gusta ser parrandero Me gusta ser musiquita para alegrar a mi pueblo Me gusta ser el masquito que lleva ruana ese sombrero Por eso digo y repito que quiero lo que más quiero Lo que más quiere Libardo González Y doña Grecia también Mi sombrero te protege y es un escudo para mí Y a donde quiera lo llevo y con él me siento feliz Y el viento no me peluca ni el Dios me puede fluir Ni el agua puede notarme ni el sol quemar mi nariz Con el saludo a mi gente por debajo y progresir Le pico el ojo a las viejas y he hecho piropos a mil Luisa Mancantiva Como te quiero mi viejo Mi ruana sirve de almohada de abrigo y de comijón Y ya en palacio canciones me ha servido de colchón Y me ha dejado recuerdos que llevo en el corazón Y yo la estimo y la quiero y ella me da su calor Y las muchachas me quieren por mi juanita y mi son Y si el corte bajo de ella me gusta ser picado Y ya en palacio 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 Mi ruana con mi sombrero, los cachitos fieles han sido, de mis barrandas bonitas y mi enamor es vivido. El uno tapa la falta y el otro desentendido, y así feliz está pa' San Pablo y otro conmigo. Yo me los pongo y los quiero porque mi taita me ha dicho que la sostumbre del viejo de veredarlas el hijo. Y como quiero mi novia y como quiero, mis viejos y como quiero, mi ruana lo mismo que mi sombrero. Me gusta ser de mi tierra, me gusta ser barrandero, me gusta ser musiquita para alegrar a mi pueblo. Me gusta ser el guasquino que lleva ruana y sombrero, por eso digo y repito que quiero lo que más quiero. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita de la buena suerte para que seas el primero en recibir nuevas notificaciones. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias y peticiones que estaré muy pendiente. Nos vemos.